Yo, que onda cabrones, no mames wey, a las 3 de la mañana wey, despierto wey, dando vueltas wey, como si tuviera un, tuve un día bien pesado wey, como campesino wey, más calentura wey, fuck, no se wey, pinche, no wey, sabes que me quedé bien jetón wey, porque ayer le hicieron un baby shower a una morra wey, y un pinche baby shower sorpresa wey, y el pedo es de que, la morra trajo un pinche flan wey, no mames wey, así pinche, no mames, que chingada una hoyota wey, que se hizo la señora wey, y el pedo es de que, no manches wey, estaba re perro, estaba perro, ese pinche flan wey, le di en la madre wey, y ya cuando que llegué al cantón wey, pues no mames wey, me, me mató wey, nomás caí en el pinche sofá wey, y estaba viendo F is for family wey, o la nueva season, dude, that's just hella funny wey, pinche cabrones, si quieren ver un buen show para adultos de caricaturas, miren, miren, F is for family, está en Netflix, si lo ponen en español está hella fucking funny wey, también, porque dice las groserías y todo así, pero las dicen como con huevos cabrón, no, no pinches, no son, como dicen, no, no hacen, no es un translator de pinche telemundo, no, de que, hola, ya no puedo estar haciendo esto, jajajaja, si wey, de esos, dame la pelota, así, de esos, ya no se escucha así wey, y eso es lo chingón wey, pero, ya wey, le estaba dando, what the fuck, espérame wey, le estaba dando en la madre wey, y, oh shit, my bad, um, le estaba dando en la madre wey, a este pinche flan wey, que, que, que ya llegué al cantón wey, la neta quedé bien noqueado wey, y el pedo es de que, um, dormí como seis, siete horas wey, así fucking como roca cabrón, y a las tres de la mañana wey, fuck, ya me estaba dando vueltas wey, y la cosa es de que, um, me levanto wey, y dije fuck, me he hecho un café, o, o, que pedo, no, y ahí me acosté wey, fuck, ya no podía dormir wey, chinga su madre wey, ya ves wey, el, el pinche vicio wey, me metí al teléfono wey, y empecé a ver pinche, pornos, el porno, a las tres de la mañana, jajaja, ay chicasita de campaña wey, no wey, el, el pedo es de que ya, pornos, un wey del jale así, dice, ay yo nomás ahí tengo mis pornos, y dije, oh cabrón, que, pues yo no sé wey, ya está medio grande el wey, pero dije, este cabrón habla como de las pornos como, como si fuera algo normal wey, hoy en día, en el 2020 wey, ya eres un fucking freak wey, si hablas de esas mamadas, pero ya wey, oh shit, pero a las, a las pinches tres de la mañana wey, dando vueltas cabrón, y empecé a ver nomás pinches noticias o lo que sea wey, en el pinche teléfono wey, dije, fuck, déjame levanto wey, so me levanté wey, y como buen pinche mexicano wey, me chingó un buen café wey, y ahí estoy con mi pinche librito wey, leyendo un ratito wey, fuck it, y el pedo es de que, dije, fuck man, tengo que empezar a estirarme no, porque dije, voy a correr antes de hacer el show wey, y, y dije, fuck it, me empecé a estirar wey, y dude, lo que puede hacer wey, pinches, 10 pinches lagartijas wey, y 10 abdominales wey, puta madre wey, nomás hice esas 10 lagartijas wey, como que entré en acción wey, y desperté wey, mi cerebro, no mames wey, me empecé a hacer un chingo de abs, pa 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 pa, y empecé a hacer pinches squats y todo wey, a las pinches ya a las 5 wey, fue cuando te mandé el mensaje wey, que te dije, que pedo wey, oye, me desperté así, fuck it, también el niño, no, el mancher, y, y vi el teléfono y dije, cabrón, me quedé dormido, what the fuck, yeah wey, ese es el pedo wey, no manches wey, no, 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 el pedo es de que era muy temprano wey, pero ya andaba bien, lleno de energía wey, y fuck dude, y, y ahorita que acabe wey, yo voy a correr wey, porque no pude correr wey, no me alcanzó wey, el tiempo wey, pero, voy a echar unas pinches millas ahorita wey, pero yeah dude, o sea que, oye, es que haga calor en chiquedad y ahorita en la tarde está cabrón, bueno, en la tarde está chingón wey, porque, si quieres quemar, no, y, yeah, pero pinches sauna de volada, oh, es lo chingón wey, porque, así para que se te quiten las espinillas wey, está cabrón, no manches wey, es que lo más chingón wey, cuando hace calor wey, es cuando te, realmente te estás empujando el cuerpo wey, a otro pinche límite wey, y es, yeah, y es cuando todos quieren ir a, ah wey, vamos a ver cómo sale, baja el sol, bien románticos wey, shit, fuck, pero hoy en la tarde va a ser, va a estar cabrón wey, la neta wey, es cuando caes wey, te levantas temprano wey, a dormir temprano cabrón, porque si no, creo que, ah, ese es el pinche pedo wey, fuck dude, y también sabes que empecé a buscar wey, empecé a buscar las noticias del Chucky Lozano wey, porque ya ves que me mandaste el video wey, que, que ya lo corrían, ándale pinche mocoso enojón, y, pues no mames wey, pues ya se miraba a venir wey, esa chingadera wey, y por cierto wey, que chingados hacen entrenando cabrón, que nos andaban muriendo wey, no, y pues ya están jugando otra vez. Sí wey, pero qué pinches mamadas son esas wey, o sea, ya, ya todo, otros países ya controlaron el virus, y nosotros somos los únicos de aquí en Estados Unidos wey, que, que nomás estamos viendo los números subir y todo el pedo, a mí no manches wey, sabes que wey, tenía rato wey, que no había chequeado wey, pero ya que, ah, antier wey, chequeé wey, y son dos millones y, dos millones, uno punto cinco wey, por ahí wey, no mames wey, es un chingo de gente ya wey, y, y ya ni se siente da como que fuera un, una pinche crisis wey, la neta wey. Yeah, como que, ah, fuck it. Yeah, como que, ah, es nomás una pinche gripe, que tanto pinche pego. Ya, pues más gente sin máscara y, y la gente que está paniqueada wey, no sé si está paniqueada por el virus wey, o está paniqueada por lo de, ah, por el movimiento ahorita ante, antirracistas wey, ah, porque el otro día me, voy, fui a agarrar desayuno al, al panadero, ¿cómo se llama ese pinche lugar wey? Pandera. No, es un Pandera o algo así wey. Oh, Pandera. Pandera, sabe que chingados es wey. Y, por cierto, los vegos también perros wey, me chingó un pinche pego con, con pinche, con cheese. Nah, fuck that. Me agarré un pinche, que era huevo con jamón o no sé qué chingados. Andale wey, chichavo del ocho. American style wey, con pinche vego wey. Yeah, dude, that shit was hella good wey, being crunchy, I mean, ahí hacen el puto pan wey, a menos de que sean puras mamadas. Pero, yeah, dude, me chingó uno ahí wey, y cuando iba entrando wey, ah, una pinche, una gavacha wey, iba caminando también wey, así nos íbamos a cruzar, y la cabrona se desvía wey, así como que, como que tuviera sarna wey, en los tiempos de mil ochocientos wey. Este cabrón es el que tiene el pinche cólera, wey, qué chingado. Yeah wey, se hizo una pinche así, no mames cabrón. Así como cuando exageras, wey, cuando vas en el pinche freeway, wey, y que miras algo que de boletos, wey, te lo esquivas, así con el carro, wey, así le hizo la pinche güera, wey, que es su madre, wey. Una vez íbamos con el Tony, wey, en el, íbamos por el freeway, right? Yeah. Y este, y enfrente de nosotros iba a la izquierda a un troque que llevaba como costales de cemento parecía, no sé. No, shit. Y ese, y no, esto estaba bien pegado, estaba retirado y se cae el, el, una bolsa, wey, se cayó de la, de la troca, wey, pa, y ese wey, se lo esquivó así como, y dije, no mames, wey, si va en el otro carril. No ha venido, wey, ¿o qué? Oh, shit, me paniqué, ¿verdad? Y dije, wey, damn. Ese es, no, wey, es que también cuando andas en otro pinche mundo, en otra dimensión, wey, es un, o sea, te estás tan enfocado, wey, que a la vez, a la vez como estás sobre cuidadoso, wey, en esas situaciones, wey. Wey, con el que jalaba, me dijo una, porque tenía cáncer, iba a chemotherapy. Yeah. Se fumaba otoque antes de ir a su chemo. No mames, wey. Su mamá lo llevó, y me dice, no mames, dice, I was hella paranoid, dice, porque iban llegando a un semáforo, pues se paró el carro de enfrente, y que le dijo, aguas, 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 and she was like, ¿qué, wey? Yo veo que se paró, like, what the fuck, cálmate. Oh, shit. Oh, shit, like, me pegó mi fuerte, wey. Sabes que, ahorita que dijiste eso, wey. Dude, ¿cómo puede ser posible ese cabrón, wey? ¿Quién era esta persona, wey? Antes de que empiece a hablar mamada. Mi compañero del Jale. Oh, ya, no va a ser tu tío, Mario. No, un pintor, wey. Oh, un pintor, wey. Siempre conoces muchos pintores, cabrón. Todos conocemos a un pintor. ¿De verdad, wey? Ese wey, cuando le pegó cáncer, nos está diciendo, no, el doctor dijo que no comiera carne roja, this and whatever. Y luego después lo vimos comiendo un bistec en el lunche. Ah, no, shit. Y un compañero de trabajo le dijo, oye, ¿qué no te dijo el doctor que no comiera carne roja? Me dice, y le dice, este es café. Ah. Y dice, oh, sí, neta, verdad, es café, esa carne. No mames. Oye, wey, pero el pedo, ahorita cuando dijiste eso, lo primero que se me vino en la mente y dije, no mames, cabrón. Tienes, o sea, porque, ¿tenía cáncer o tiene, wey? Tenía. Tenía, right? Y cuando iba a hacerse esos pinches, ese procedure, ¿no? Al hospital, el, ¿cómo le llaman el? La quimioterapia. La quimioterapia, right? Ok, so, y iba, iba moto el wey. Holy shit, dude, qué pinche, oye, cabrón, si estás marihuana, wey. Tu pinche pensamiento, wey. Oye, cabrón, te puedes morir, wey. Y andas bien arriba, wey. What the fuck? Y ese, y se paniqueaba de otro pedo, wey. Ese güey sí vivía, wey, siempre trabajaba. Damn, dude. O sea, no se le venían esos pensamientos como, holy shit, tengo algo ahorita en el cuerpo que me va a matar, me puede matar, me puedo morir. Y yo andaba, damn. Ese güey lo tomó así como que, como, es algo que tengo que hacer, pero, whatever. Como una molestia nomás. Damn. Y fue, wey, estar fuera tantos meses, this and that. O sea, güey le tuvieron que hacer la quimioterapia antes de que lo operaran porque estaba el tumor muy grande y tenía que ser más chico, you know. Pero él nunca. Ese lo tomó como que, whatever, you know, como si le fueran a sacar piedras del riñón o algo así. Wow. Y está bien, y ese es el pedo de que hay gente que le vale madre y está bien. You know, ahí no se asustan. I don't know qué tanto es mental. Pues, wow, resulta que hay un doctor, wey. No me acuerdo el nombre, wey. Cuál lo mencioné, wey, hace un, hace no sé cuántos podcasts atrás, wey. Cuál. Lo tengo escrito ahí, wey, porque tengo que ordenar el pinche libro de este doctor, wey. O creo que ya lo ordené, wey. Yeah, lo ordené, wey. Es algo así que tienes que, ahí lo tengo, wey. Es el siguiente que voy a leer. Oh, no, actually, el siguiente que voy a leer es el de, um, el arte de, se llama, no, wey, ese ya lo leí. El arte. Oh, no, el arte de la guerra, wey. The art of war. Yeah. Yeah, wey. The war. Have you heard of the war of art? Yeah, the war. Ese es el cabrón. Ese es el que yo compré, wey, porque lo escuché con Joe Rogan, wey. Ese está perro, wey, te, um, simplemente ese cabrón descubrió como la clave, wey, de cómo sobresalir, wey, de esa pinche, de ese pinche hoyo, wey, que te puedes mantener, wey, para no hacer las cosas que quieres hacer, wey. Y qué son las cosas que te está impidiendo, wey, que, que, um, llegues a tu pinche meta, ¿no? Y el wey como que descubrió eso en él, wey, y por, con esa manera, wey, escribió este pinche libro, wey, sobresaliendo de ese pinche, de esa situación, wey, que en la que estaba, wey, y qué más chingón, wey, de descubrir esa pinche clave que para él le funcionó, wey, y escribió este libro, wey, y se hizo pinche bien conocido, wey, con, con el, con el problema que él tenía, wey, que simplemente descubrió, wey, ¿no? Anyways, el pedo es de que está otro, wey, que se llama Similar, wey, y aquel cabrón no, no, también lo tengo que leer, wey, porque ya había escuchado de ese, wey. So, anyways, el, el que tengo siguiente se llama El Arte de, que, se llama The Art of Not Giving a Fuck, así, wey, pero en español, El Arte de Que Te Valga Madre, el, sí, El Arte de Valerte Madre, wey, más que nada, wey. So, ese es el que tengo siguiente. Y también tengo uno que estoy leyendo, wey, fuck, cómo se va, se me olvidó, acaba de llegar ayer, wey, ya no empecé a leer, wey, ahorita en la mañana, wey, está bien cortito, wey, es un, es un camarada, wey, que también tiene un podcast, wey, el cual lo voy a tratar de invitar, wey, porque una vez que acabe su libro, wey, el pedo es de que, lo tengo de camarada en Facebook, creo, no, en Instagram también, lo estoy siguiendo ahí si lo quieren chequear, el pedo es de que, fuck, te estaba diciendo que, oh, el doctor, wey, so, regresando ya, wey, a lo de, si es mental o no, wey, en el libro que estoy leyendo ahorita, wey, de John Peterson, wey, ese, wey, habla de una persona, wey, de que empezó a hacer análisis sobre eso, wey, porque un doctor, wey, pasó por la pinche cruda realidad, wey, de la vida, wey, donde se te va un hijo, wey, se le murió su hijo, wey, de no sé qué chingado, wey, si era, no sé qué, si era un accidente, o no me acuerdo muy bien, wey, el pedo es de que estaban bien deprimidos, wey, no, y la esposa, wey, estaba, le cayó gacho, wey, cayó en la depresión, wey, y de un de repente, wey, le, que le dio, tenía cáncer, wey, right, y cuando eso sucedió, pues él dijo, fuck, man, what the fuck, otra pinche mamada, no, y ese, wey, se empezó a estresar también, wey, y pasó por todo ese pinche procedure, wey, de la pinche mujer, no, yendo aquí, y allá, wey, y la cosa es de que el señor se estresó tanto, wey, que ándale, que él también, wey, cayó con cáncer y dice, what the fuck, y el wey empezó a pensar, se puso a analizar y dice, fuck, man, hay una conexión aquí, you know, como el pinche estrés y todo el pedo, wey, pues es como funciona el cuerpo, wey, tienes, el cuerpo tiene sus defensas, wey, y por eso muchas personas, estamos, como entraron en pánico, wey, ahorita con lo del COVID-19, wey, y pues no mames, wey, tu cuerpo se, creo que, te acuerdas que hablamos de esto, wey, que, que cuando te enfermas, wey, dices, y te cambias, wey, y haces tus cosas como si nada, wey, como que te recuperas mejor, en vez de estar en tu cama, yo estoy enfermo, y ahí andas ahí llorando, wey, es como que te recuperas, wey, simplemente, wey, porque tu pinche mente, wey, es la que está tratando de, de pelear todo, wey. Esa es cara, el sistema que usa Trump, wey, like, ese, wey, él te puede decir, oh, vinieron, este, medio millón de personas a verme, a hablar, y tú le puedes decir, ah, no, eran como doscientos, te vas a decir, no, era medio millón, y él se la cree que es medio millón, you know what I mean, like, él solo se dice, and shit. Yeah, porque. It's like, tiene esa, esa mentality de que, no, no te voy a hacer caso, I'm gonna believe lo que yo voy a creer. Yeah, porque la gente lo mira, wey, y las personas que sí lo siguen, wey, es, simplemente continúan siguiéndolo, wey, y personas que están dudosas, wey, lo miran que está bien confident, wey, y dicen, fuck, este wey sí es como yo quisiera ser, y no, yo así quisiera tener los huevos para decirle a este cabrón que odio en el jale, y no, y, pero ese wey está hablando por ellos, pero ahorita va de bajada ese cabrón, wey, eh. Yo ahorita me siento como que está perdiendo la batalla, wey, ahorita la gente se está uniendo, wey, y, y este es un pinche momento histórico, wey, la neta, wey, de que, de que empiecen a, ya empezaron más bien, wey, a tumbar las, las estatuas, wey, de racistas, wey, de, pues no quiero ser racista. De Colombia, sí, wey. De Native Americans bailando. Yep, en Sacramento, wey, creo que hay una, wey, que está adentro, wey, de, no sé si es Sacramento, no sé qué lugar, wey, pero tienen una estatua. La gente ahí en la ventana y que le dice, ahí vamos, wey. Sí, wey, van, no, le van a dar, le matan, le dicen, fuck you, fuck you. Dicen, chico, leto, ¿verdad? No, wey, el pedo es de que, fíjate, wey, la, la, la respuesta, wey, que, que esto causó, wey, de lo de Black Lives Matter, wey. El movimiento, wey, fíjate hasta dónde llegó, wey, no, se hizo algo internacional. Al crearse algo así, wey, es simplemente abre las pinches puertas para que todas estas personas, wey, que, que tal vez estaban ya con, con un, no sé, estaban con la idea de empezar algo similar, simplemente agarraron esa pinche energía, wey, al ver lo que pasó aquí en Estados Unidos, ¿no? Y, obviamente, hay racismo donde quiera y, y la neta, creo que hay más personas con, con una pinche mentalidad más capaz, wey, de, de mirar la realidad, wey, de, de lo que es ser humano, wey, a esos pinches cabrones con esa ignorancia, wey. Y, y ahorita ya se está viendo, wey, todo internacionalmente, fíjate cómo se juntó la gente, wey, para, para apoyar esto, ¿no? Y, la neta, eso da esperanza, wey, de que este pinche mundo sí puede funcionar, wey, y, y puede ser un cambio drástico, wey, pero a lo mejor, wey, la neta, va a ser un mejor futuro si, si se establecen unas pinches medidas, wey, donde tal vez el racismo pueda ser pinche ilegal o lo que sea, pero también va a ser muy peligroso, wey, porque imagínate un cabrón que digan, este cabrón es racista, y todos te apuntan, wey, vienen con las pinches llamaradas, wey, así como en los Simpsons, wey, cuando van por Homer Simpson, wey, así, en chingue, wey, no, o sea que. Ustedes se putearon a, 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 no sé qué estaba, ese wey protestando o lo que estaba haciendo ahí, pero era como un right wing guy, se lo putearon y los mismos protesters lo rescataron a ese wey, ¿he visto esa foto? No, wey. Lo lleva a ese wey cargando y lo está protegiendo de su propia gente porque se lo están puteando, era un güero. No, wey, pues es, es que también, hay personas que también se, es que él no se dejó llevar, wey, o sea, él no es. Y el primero se ve mamón porque ese wey va con los ojos bien pareados, ese wey parece como un pinche Rambo, wey. No, shit. Se me hace que, no sé si fue en Inglaterra o qué, porque habla ese wey con un acento así porque lo entrevistaron y lo lleva así cargando y, 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 y el pinche wey va todo noqueado. Ay, no mames, todo pedo así. No, lo llevó, oh yeah. Like no, man, y lo entrevistaron, dijo, that's not the point. Like, no, ya. O sea, madre de la gente, tenemos que nos escuchar o whatever, right? Yeah. No, pero, pero sí, o sea, todo eso causa, aunque sea violencia o disturbios o no, wey. Mira, yo, yo insisto, wey, que los disturbios, wey, fue la consecuencia de que hubiera, que hubiera una reacción positiva, wey, internacionalmente. Um, si no, si las protestas se hubieran hecho en paz y toda la onda, wey, no creo que haya, um, que haya resultado de esta manera, la neta. Yo, eso dijo, estaba hablando a Andrew Santino de eso y dice que parte del, entiende, like, dice, no, like, no se trata de destruir cosas, pero parte del también es, like, fuck it, man, deja que, let it burn down, dijo, ya se cansó la gente. Sí, wey. No, y fíjate, y, y, y por causa de eso, miraste los colores verdaderos de la, de la chota, wey, viste tantos videos que agarraron, wey, de cabrones que le estaban ponchando las llantas, wey, y cabrones que el señor, wey, yo creo que ese fue el, el, una de las, creo que, creo que esa fue la escena que, um, se juntó a la principal, no, la de George Floyd, wey, donde se mira bien cruel, wey, como los chotan lo empujaron al, al señor, wey, cual, uno mira al señor, wey, y dices, damn, ese cabrón no pudo agarrar el equilibrio, wey, pero simplemente te, solo, solo muestra, wey, eh, la, la debilidad, wey, en la que cae uno cuando, cuando llega a cierta edad, no. Tiene setenta y tantos años que no. Sí, porque se cayó así como, haz de cuenta como cuando el pinche árbol de Lord of the Rings, wey, cuando matan a uno de los árboles, wey, que se cae, o cuando se cae el gigante, wey, así en cámara lenta, wey, así se fue, wey, el señor, wey, no agarró, no pudo, simplemente el señor ya está mayor, wey, y, pero, that's a fucking trip, dude, ¿verdad? Cuando eres, mira, wey, se cayó, wey, como, haz de cuenta la misma manera, wey, de que un niño, wey, se cae, wey, como un pinche bebé, wey. Sí, wey, o sea, es el, el, el círculo de la vida, wey, como de Lion King. Levantan la mañana, ah, hell yeah. Sí, wey, neta, wey, es el pinche pedo, wey, o sea, si te pones a pensar, fíjate, porque ya ves, wey, que también eso hablamos de un podcast, ah, no sé cuántos podcasts de atrás, wey, cuando estaba trabajando en el hospital, wey, que miré a una señora, wey, que, ah, ya ves que pasabas así entre los pasillos, wey, y, y el pedo es de que puedes tú ver a los pacientes, wey, a los que son ancianos, wey, que ni siquiera los visitan ni nada, wey, y ahí nomás están, wey, y, y están ahí como bebés, wey, ya, ya en sus últimas, wey, y los tienen que, los tienen que cuidar de cierta manera, igualita como un bebé, wey. You know what, cuando, what a trip, porque yo estaba en el hospital cuando, estaba trabajando en un hospital cuando nació mi niña, so yo iba mucho al ICU y todo eso, right? Yeah. Y, y dije, holy fuck, a veces veía a estos viejitos, y cuando me volteaban a ver, sentía como cuando la niña me volteaba a ver, como cuando era una bebé, dije, oh fuck, estos weyes no están, like, como que ya van de bajada, ya perdieron eso de que, like, como eso de ser independiente, ya necesitan esto, lo otro, you know, que esta es la manera que te voltean a ver, you know? Yeah, y sabes como, wey, yo, mira, wey, yo siempre pongo mis ejemplos todos bien mamones, wey, pero tiene sentido, wey. Haz de cuenta que es un pinche globo, wey, que lo estás, lo, 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 el globo, wey, lo vas a empezar a inflar, wey, y es la, la, es el, la, es la capacidad de, de pensamiento que tiene un bebé, ¿no? Que está empezando, wey, lo empiezas a inflar, wey, right? Y empieza a, a expanderse, wey, es como empieza a expanderse la, el pensamiento humano, ¿no? Del niño, va aprendiendo esto, va aprendiendo aquello, ya me sé, limpiar el culo, órale, y va subiendo, wey, llegas a los 10 años, ya, wey, ya, 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 ya conocí la puñeta, ah, y empiezas a los 11, 12, 13, 14, y se va subiendo, va, se va expandiendo el pinche globo, wey, ¿no? Y se va llegando y llegando, wey, y cuando llega a un pinche punto mayor, wey, donde ya no, ya no le puedes meter más aire, wey, porque explota esa mamada, wey, es cuando ya llegas a la edad donde ya, ya estás siendo un pinche anciano, wey, donde, oh, mira, ya, mira nomás, se cagó en la pinche, al lado del, del, de la pinche taza, no, es que ya, ya, ya los años, ya, cuando dicen, ya los años, ya están llegando, y es cuando dicen, es que ya, ya está viejito, ya está entrando, wey, ¿no? O sea, que el globo, wey, ya está bajando de aire, wey, si me entiendes, y ya mientras se está siendo más anciano y más anciano, wey, se va bajando el aire del globo, wey, o sea, que la capacidad ya, va disminuyendo, right, y regresa, wey, a como empezó de bebé, wey, y es donde están ahí todos acabados, y se va, wey, y se pela el señor, wey, y ahí está el globo, ahí está, the circle of life, wey, ya, ya, explicado con un pinche globo, wey, yo creo que estoy tan puteado porque hace 10 años casi explotaba ese pinche globo para mí, no, neta, wey, pero si te pones a pensar, wey, sube y va. Y baja, wey, ese es el pinche pedo, wey, es una rotación, wey, nomás, wey, y ya, y ya, te vas, wey, y ahí queda, wey, y qué chingados pasa, wey, a saber qué chingados va a pasar, wey, está muy confuso la explicación. Hablando de cómo tu cuerpo se, se, cómo vas de caída, cuando yo tenía como 18, 19 años y estaba en el jale, y estábamos quitando carpeta, un pasillo chingón, wey. Y pues éramos como dos o tres, eran los tiles, son cuadritos de alfombra, ¿verdad? Oh, yeah, yeah. Y pues, y ahí voy en putiza, y llega el jefe, y. ¿Cómo, güey? ¿Lo viste? Arrancándoles, wey, nomás tirándolos para atrás, wey, wey. Muchos efectos especiales le hiciste. Es que así me imaginaba, wey. Oye, ¿sabes qué descubrimos? Descubrió a estos pendejos y le pusieron, este, que le pusieron mucho o no. ¿El pegamento? Yeah, cause ya cuando los pusimos, estaba culero quitarlo, wey, porque estaba como que llenaron todo el fucking tile de glue. Oh. Tienes que quitarle todo con un pinche scraper, you know. Dude, pero no tienes que ponerle ni tanto, wey, porque, wey, no sé qué años. No, nomás era las orillas, wey. Oh. Porque como era poquito en el medio y luego le pones en la orilla y se, y se agarra. Pero los que la habían puesto, pues yo no sé cuándo lo pusieron, like, le embarraron todo el fucking tile. Oh. Damn. No supieron hacerla, wey, porque creo que tienes que poner esa chingadera en el cemento primero, wey. Y mientras vas de rodillas, wey, y así vas poniendo los tiles, wey. La misma, anyways. ¿Y luego qué, wey? Pues no, también, cabrón, quítalos. I know, pero ibas diciendo, ibas a, ibas a decir otro. Oh, ya, 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 que pasó mi patrón. ¿Y que tu jefe qué, wey? No, este, y volteé así a vernos. Yeah. Y me ve, y me dice, like, oh, esas, esas son rodillas nuevas. Nomás así dice, y se pela, ¿verdad? Y volteé, y pues yo era, todos me ganaban como con 30 años ahí. Yeah. Y volteé, y todos estaban usando rodilleras, wey. Oh. Como que estábamos así de rodillas, right. Y dije, oh, really, like, yo no sentía nada. And now, like, si me arrodillo, pues en el suelo, like, oh, dude, me fucking quema. Yeah, wey. So I understand now lo que estaba diciendo entonces. Mira, wey, si vas como, si vas como a visitar allá a los parientes, wey, que vas a un pinche pueblo donde siempre tienen un kiosco, wey, y dan la vuelta, wey. Esos son pueblos for real, wey. El pedo es de que si tú ves, si tú ves a un cabrón, wey, cuando van a recoger a la virgen, wey, con rodilleras, wey, ese güey viene del norte, wey. Yo miraba cuando iban a, que se iban de rodillas, wey, a recoger a la virgen, wey. Holy shit, dude. No mames, cabrón. Ese es un pinche, es una misión, wey, la neta, wey. Cual, yo no entiendo por qué, wey, la neta, wey. O sea. Como los de Breaking Bad, los hermanos. Oh, esos dos cabrones que no se reen de nada, cabrón. Yeah, ¿no te acuerdas? También así fueron de rodillas con la santa muerte, no sé chingados, pero. Oh, iban sangrando, ¿verdad? Yeah. Sí, wey, pero esos güeyes. Sí, iba toda la gente y esos, wey, se bajaron en su pinche carro. Sí, wey, pero esos güeyes les pegaban de niño, wey. No tenían sentimientos ya, wey, esos cabrones, wey. Es que un güey nomás se lo dieron nomás porque acompañó al brother al audition. Oh, no, shit. Nomás uno de esos güeyes es actor y el otro güey lo acompañó. Y se le dieron el jale también con él y los dos. Dicen, oh, shit, este escenario le hace, hey, dos pinches mexicanos asustando a la gente. Hell yeah. Es mejor que uno. No, es que la neta sí es un pinche personaje chingón, wey. Creo que la mejor escena, wey, donde puedo decir que esos cabrones quedaron ya en la memoria de Breaking Bad, wey. Que fue al final, wey, cuando, cuando quisieron matar a, 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 a Walter, yeah. ¿Te acuerdas de que ese güey le da reversa, wey? Le tuerce, le chinga las piernas, no? Cuando lo ven en el hospital, wey, wey. Yeah, I mean, ese era una, ese era, Breaking Bad at fuck, pinche show chingón, wey. Si no lo han visto, cabrones, veanlo, cabrones, porque está ahorita en pinche Netflix, wey, ¿no? Sí, no, está en Netflix. La verdad es que sí. Well, ese es pinche show perrón. Ah, una de las escenas chingonas también que se me hizo, wey, cuando, ah, cuando matan al Gus, wey, cuando lo mata con la bomba, wey. Oh, yeah, yeah, yeah. Que el pinche viejito, le empieza a tocar a la campanita, wey, ¿no? Y, ah, damn, dude, que pinche escena tan chingona, wey. Los efectos, I mean, se la sacaron, wey. La neta, wey. Parecía como Terminator. Yeah, wey. Y lo más chingón de todo, wey, que se acomoda la corbata el señor, wey. Oh, qué pinche manera de morir, wey, arreglándose la corbata, wey. Como Bill and Kill Bill. Este wey no le quiso, ándale, wey, este wey, a la chinga, yo no le agarro la mano a la pinche esposa. Ya me arreglo la pinche corbata de chinga de su madre. No, wey. ¿Viste? He visto eso porque era el, el, como durante va el programa, tú vas viendo los cambios en Walter. Yeah. You know what I mean? Y ahí, como que se sintió como bien powerful, ahí, you know, como, yeah, bitch, pensabas que me ibas a matar. Yeah. You know what I mean? Mira, wey, en ese show me gustaba que, wow, me gustó que, a la vez me, tengo pinches emociones encontradas, wey, en esta situación, wey. Me gustó el personaje de Walter White, wey, y estaba chingón, ¿no? Porque simplemente era un maestro y era un pinche, simplemente era un cerebro, wey. No era un cabrón que fuera un pinche asesino y todo el pedo, cual, si tuvo sus situaciones donde si acabó con varios cabrones, lo vinculero. Pero no era un cabrón así de que digan, oh, shit, a este wey le tienen miedo, you know? Pero llegó un punto donde, oh, ya, este cabrón te puede agarrar o whatever, right? Pero a la misma vez, wey, también demostraba que estaba hella fucking weak, wey. Porque de ratitos lo agarraban como changuito, wey, también, wey. Y se miraba como, damn, come on, man, levántate, cabrón, eres Walter White, haz algo, wey, you know? No sé, wey, pero como que ese wey esperaba mejor que, como, se salía de la situación hablando o lo que sea, y ya después los agarraba, wey, de espaldas, wey. Dice, chingate tu madre, wey. No, wey, no, 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 te lo juro, wey, yo te pago tu dinero. Y en cuanto, ok, pues te voy a dar una oportunidad. Le tiraba un pinche golpe así como, como no era un pinche asesino ni un peleador, wey. Tiraba golpes así como los, los videos de borrachitos que miras así en el pinche YouTube, wey. Así todos pinches. Ese wey que le falló el fistball, ¿verdad? Sí, wey. De esos pinches golpes así como, así que esos como los videos esos que miras ahí, los videos. Tirar a Jim Carrey de broma, ¿verdad? Sí, wey, o los, como los cabrones que pelean en Perú, wey. Ya ves que tienen, ¿dónde? Sí, wey. Me pongo a ver esos pinches videos y, ¡ay, wey! Puta madre. Eh, wey, no puedo creer, wey, que existe ese desmadre, wey, en Perú, wey. La neta, wey. Amigos peruanos, ¿cómo se llama esa chingadera? Es algo que se hace cada año o no, estoy seguro, la neta. Pero yo a cada rato me encuentro con esos videos en YouTube, wey. Porque desde que miré un video, wey, siempre me sale uno, wey. Y chingue su madre, lo tengo que ver, wey. Y luego especialmente, wey, cuando miro a dos mujeres así, wey. ¿O a las mujeres también? Hay mujeres, wey, con vestido, cabrón. Así, estilo pinche India María unas, wey, que traen el pinche vestidote, wey. Y les tiran los pinches marazos, wey. Holy shit, dude. Esto era chido agarrarlo en slow motion. Hell yeah, dude. Y luego, cabrones que... Y luego el pedo es de que se pelean y todo el pedo, wey. Y luego los agarran y ya se saludan. Ah, qué chingón. Pero hay unos cabrones, wey, que se enojan, wey. Y siempre está el cabrón que de a tiros no se puede controlar, wey. Y lo tienen que agarrar, wey. Y luego lo apuntas, wey, así como en las fiestas, wey, cuando no te dejan pelear. Vas a ver, wey, a ti, wey, a ti, wey. Te estoy viendo, wey. Como ya estoy... Sí, wey, a tú, cabrón, tú, cabrón. Que su madre, wey, ya, wey. La neta. No sé por qué chingados miro sus pinches videos, wey. Pero fuck, wey. El otro día me encontré con un show, nunca había escuchado este show. Y es un, wey, que anda por todo el mundo como... Diferentes culturas tienen como rituales de que, oh, esto es lo que necesitas para ser un hombre and shit, right? Ah, cabrón. Y este, you know, como en los que se ponen las hormigas en las manos or whatever. No shit. Y este... Allá por Rusia and shit. Y andaba en un caballo y venía una niña de 12 años detrás de él con un pinche látigo dándole chicotazos, wey, en la espalda. Y dices, like, what the fuck, dude? Son... Y se agarran como... Son como equipos de caballos contra caballos. No mames. A ver quién recoge como el becerro, ¿no? The shit. But anyways. Andaba uno en Venezuela, se me hace. Yeah. Y este, y no sé cuál, yo le puse ya que se iba a acabar, pero era de que quería agarrar un toro, no sé qué chingado. Y estaba bien, mamá, porque ese wey anda a caballo y con la pinche soga y le agarra la cola y no se deja, right? Y este... Y se cae ese wey, se revuelca. Y el pinche caballo se levanta así, tira la puta silla y se va a embutir el caballo y ahí lo dejó. Fuck, wey, eso es lo... Y está la toma abierta así y se ve ese wey parado el pinche caballo. Ese cabrón no se puede considerar un vaquero, wey. Fuck that. Porque ese caballo se le había prestado una señora donde ese wey se estaba quedando. Y dice, meh, tengo chingas de vergüenza ir a decirle que se me trae ese caballo. ¿Qué es lo que dijo ese wey? Ojalá hubiera sido, lo hubiera entrenado como Antonio Aguilarno, que nomás le chiflaba. ¿O quién era, wey, que le chiflaba y venía el pinche caballo, wey? González. ¿Era Capulina, wey? No, wey, era... Era alguien, ¿no? Era la película, wey. ¿O Luis Aguilar, wey? Oh, no. ¿Quién era, wey? No, no, ya sé cuál. Y era en una película que era para las recomendaciones, pero en la de 310 to Yuma, el personaje de Russell Crowe, así le chifla a su caballo. Oh, fuck, no mames, era de Hollywood y yo acá. Esa es tan perra, wey, la neta, wey. Holy shit, like, este... No soy mucho así como de westerns y eso, me gusta un chingo la de Tombstone. Yeah. Y yo creo que después de Tombstone nunca había visto una película tan chingona como la de 310 to Yuma. Porque los actores, wey, también, porque sale Christian Bale. Yeah. Y sale Ben Foster. Ese, wey, es un actorazo en shit, pero como que no... A lo mejor no es ese el como el mero mero, you know, o no le han dado chance en shit. Pero hace buenos papeles como de villano. Yeah, wey, esa es una de las películas que Datiro tiene que ver uno si le gusta ver películas de vaqueros, wey. Porque hay películas de vaqueros, wey, que nomás las hacen como para Hollywood, ¿no? Que son mucha mamada, wey. Así como la de Seven Magnificos, o ¿cómo se llama? Con Descend Washington, wey. Yeah, nah. What the fuck is that? Y eso, mira, esa película le gusta a mi morrito, wey, porque es estilo pinche Hollywood, right? Ah, pinche... Pero es lo que le dije a mi morrito. Le dije, man, it's cool. A mí te gusta la movie porque... A mí no me gusta, verdad, wey. La miro nomás porque mi morrito la miró el otro día. Pero yo le dije, man, te voy a enseñar... Le digo, ahorita estás en ese danche donde todavía no entras en las películas chingonas. Pero cuando llegas a ese punto, fuck, me tengo una pinche lista, cabrón. Que fuck. Te vas a aventar unas chingonas, you know? Y el pedo es de como la de... ¿Cómo se llama con Kevin Costner, wey? ¿O Wild Earth? O sea, ¿cómo se llama? Well, Waterworld. No, no, no Waterworld. Ya ves que el Wild Earth, algo así, wey, se llama. Wild Earth, que es como el Tombstone. Yeah, wey, es así, wey. Es basada en eso, wey. Pero es como... Diferente, wey. La película está bien pinche... Bien larga, wey. Y creo que ahí es el único pinche papel, wey, de Diego Luna, wey, que no me gustó, wey. La neta, wey. Sí, wey. Y es la única pinche película, wey, que puedo decir, fuck, no sé, wey, como que nomás no, Diego Luna me pasa, es un chingo, wey, pero... Estaba morro, wey. Fue que le dieron ese papel, wey, pero... No sé, wey, como que hay algo que no, simplemente, o tal, será porque nomás es Diego Luna, wey. Y yo lo... Estaba metiendo ahí apenas, a lo mejor. Sí, wey, y... Pero lo bueno que se lo dieron el papel, wey, ¿no? Y el pedo es de que... Esa película está bien larga, wey, pero está chida, wey, pero... Yo me la miré drogado, wey, en la tele con comerciales, o sea, que estuve sentado ahí como cuatro horas, wey, y... Esa pinche película, wey. Yeah, dude. Es la de... No, shit. Y después de... Porque... Fui a... ¿Qué onda, wey? Y le prendió la tele y iba a comenzar, and shit. Holy fuck. Dude, la escena que se avientan al final, donde sale Diego Luna, wey, disparando, wey. Él era el morro, wey, el que sale al final, que lo tenían todo madreado, wey. Que sale ahí disparando a los pendejos. So, anyways. El pedo es de que hay una escena, wey, que se me hace bien chingona, wey, de... De esa película, cuál es el final, wey, cuando lo quieren matar, wey. Porque... Se andan... Es como... No es la típica película de que llegan en caballos y pum, 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 y se están escondiendo atrás de la cantina. Y que sale el wey y el cantinero lo matan porque se asomó el wey en el momento equivocado y todo el pedo. No, wey, estas chingaderas se están escondiendo, wey. Y el pedo es de que se van caminando entre... O sea, están alrededor del pueblo, wey. Y no andan nomás asomándose, disparando, no, wey. Estos cabrón se esconden, wey. Y andan como caminando, wey. A ver dónde están, wey. Y se escucha así como los pasos de la madera, wey. Y este cabrón está atrás con la pinche shotgun. ¡Pum! Lo mata, wey. So, anyways. Se me hace bien chingón, wey. Porque la balacera empieza así, wey. Pa, pa, pa. Y ya después cada quien se mete por su lado, wey. ¿La de White Earp? Sí. No, la de White Earp. Y el pedo es de que me gustó de que se dispararon y todo el pedo, wey. Y luego recargan la pistola, wey. Como se tomó en el tiempo de... Por eso está bien larga la película, wey. No es como Mario Almada, ¿verdad? Sí, wey. No. ¡Chum, chum! Y yo, no, pues es que la cargué. Pero no grabamos a qué horas la cargué, wey. Y así, wey. Y es el pedo, wey. Como se ve como un poquito más real, ¿no? Y esa escena, la verdad, sí me gustó, wey. ¿Sabes como qué? Ahorita que estás explicando, me recuerda como la de No Country for Old Men. Cuando están en la noche. Yeah. Que se están buscando los dos. Dude. Yo, mi respeto, wey, a los cabrones que hacen películas, wey. Que no ponen música, wey. Y que dejan... Mira, wey, cuando tú no necesitas de música, wey, en tu película, wey. Porque la escena está tan poderosa, wey. Y agarraste los ángulos y los actores y el pinche, el dress up. Perfectamente, wey. Para la situación de esa pinche escena, wey. Holy shit, wey. Me respetos, wey. No es necesario música, wey. Si hiciste todo tu trabajo. Si quieres ponerle maquillaje, wey, y poniéndole música, wey. Fuck, dude. Es cuando tú miras que, ah, esta pinche película no vale pura madre. Es que quieres que sienta el que la está viendo. Sí, wey. Como la de Motorcycle Diaries. Eso explicaron cuando... ¿Te acuerdas que cuando están en la... Con la gente que tiene lepros y yo no sé qué chingados? Dude, mira esa película hace rato, cabrón. Wey, están con las enfermeras. Y los weyes que están enfermos están como en una islita retirado. Y el Gael se va nadando de una isla a la otra. Y están like, what the fuck? Porque se supone que tenía asma. Ajá. So, esa escena la grabaron y dicen que deshicieron no usar música. Porque querían que escucharas que ese wey se estaba ahogando y que se le estaba acabando el aire en shit, pero caeba en chinga. So, quería que escucharas el agua y como ese wey, like, como que estaba desesperado para llegar en shit. Yeah. No le quería quitar de eso. Sí, wey. Si le pones música como de Rocky, y ahí va el wey nadando, como que no hace el mismo efecto. Ya sabes que va a llegar si le pusieron un wey. Yeah, wey. Sí, sí, es cierto, wey. Porque también estaba mirando la película de Inside Man, donde condizan Washington y el Owen, ¿cómo se llama ese cabrón? Oh, Clyde Bowen. Yeah, wey. Y esa película está perra también, está en Netflix, wey, te la pusieron. Y la escena donde se dan cuenta que están secuestrando el banco, ¿no? Y cual ahí yo pienso que, no sé si ya miraste la de Money Heist, wey, que está en La Casa de Papel, wey, que está en Netflix, wey. Es una serie, wey. Así la he querido ver. Bueno, es la misma mamada, wey. De ahí creo que agarraron, se basaron la historia de esa mamada en una combinación de esta película, wey. Y esta película de Inside Man y también de, ¿cómo se llama esa pinche película, wey? Donde roban casinos, wey, con Brad Pitt. Ocean's Eleven, wey. Oceans 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 Eleven, wey. Y creo que de ahí agarraron la idea. Pero el pedo es de que estaba mirando Inside Man y me di cuenta de... Me gusta la película, wey. Está entre la línea, wey, de ser muy comercial y una película seria, wey, ¿no? Por los actores, wey. Y me inclino más por la actuación de esos dos cabrones, wey, que rescataron la película, wey. Y también el mano derecha del pinche... This is all Washington. So anyways, hay una escena, wey, donde se dan cuenta que están secuestrando el banco y llaman a la chota, llaman al SWAT, a todos, ¿no? Y es cuando llega la chota y empiezan a poner todos los barriers, you know, para que la gente no entre. Y la gente está, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y llegan los cabrones con las pistolas apuntando al banco como que el banco les va a disparar, wey. Y están todos así. Y mientras está todo ese pinche proceso de cambio de cámaras, de imágenes y todo el pedo, y llegan los chotos corriendo. No mames, wey. Ponen una pinche música así como que... Oh, shit, ya ha llegado el movimiento. Y, no, ahora sí vamos a rescatar. Quieren transmitir algo, wey, que no va con las imágenes, you know, porque las imágenes se ven bien actuadas, wey. Y ahí es donde yo digo, wey, ahí está el pinche maquillaje de la música, wey. Esta pinche escena no está tan poderosa, wey. Ni se ve tan poderosa tampoco por los actores que agarran de segunda mano que simplemente tienen que ponerle música para que haga emoción, you know. O sea, no tiene... Y eso es cuando tú te das cuenta, wey, que es un pinche film, wey, que no está tan serio, wey, you know. Pero está buena la película por la actuación de esos cabrones, la neta, wey. Hay películas que son para eso, wey, para entretener. Yeah, wey. Como la de Stallone, la de esas que hace Stallone de The Expendables. Yeah. Eso es nomás, es porque quieres ver una película y que haya pistolas. Y no es que digas un peliculón, pero te vas a entretener mientras dura la música. Wow, más allá de eso, es porque el pinche Rambo todavía quiere darle en la madre a todos los pinches asiáticos, wey, porque siempre, siempre vas a las putas islas, wey, a dispararle a todos los cabrones, wey. Y luego, como que nomás ponen pinches monos así llenos de sangre, wey. Y les dan en la madre, wey. Pinches pedazos de carne donde quiera, wey. La de Rambo, la de, la que salió de Rambo, wey, creo que empieza así, wey. Hay una escena donde llega, wey, pinches balas de pinches ocho pulgadas, wey. Y los pinches asiáticos no miden, dejan de cinco pinche uno, wey, por ahí. Y están como en las Filipinas, no, están en Vietnam, wey, no sé. Ah, yeah, wey, sí, wey, y anda, va por un pinche lago, wey, y ese cabrón, toma, madre, pinches venas, wey, más. No se echen penotas, wey, no mames, cabrón. Si una pinche hormiga, wey, va caminando arriba de la pinche vena, wey, va a tener que campar, wey, para darle la vuelta, wey. Ya cuando va a un hospital que le van a, le van a inyectar algo, y le van a salir. Sí. Ese cabrón, ese, no, wey, ese cabrón se le atora un pinche hueso en la garganta, se lo pasa, lo rompe, wey, con la pinche, con el pinche cuello, wey. Ese, wey, está poderoso, cabrón. No, cabrón. Ese, Rambo, te pute y te caga, wey. Ese, wey, no, le vale madre, wey. Dude, no, mames, hablando de que se te atoró un hueso ayer, estaba escuchando una historia, wey, que un wey, I don't know how much, anyways, te pueden decir que son historias de weyes que hacen como, reparten comida o whatever. Y dice un wey que, que le mandaron a que llevar una pizza, y, you know, pues ve al domicilio y va, y es, no sé, sin un panteón, o anyways, alguien se había muerto. Yeah. Y estaban reunidos, y ordenaron una pizza, y ese wey dijo, well, no es la primera vez, sino a veces la gente le da hambre, I don't know. Y dice que entra y que todos se le quedan viendo así como bien culero en shit, y empieza como a murmurar en shit. Y que, y él quiere estar buscando como, ¿quién me va a pagar o qué pedo, right? Oh, shit. Y dice que se levanta un señor y le dice, nomás le hace la seña como, te la verga, wey. Y se sale, y que lo sigue el señor, y dice, look, yo sé que tú no, no sabías, pero tú eres el tercero que viene ahora a repartir pizzas. Dice, porque mi papá se murió, se le atoró un pedazo de pizza en la garganta, y alguien nos sigue mandando pizzas con muchos culeros, wey. What the fuck? Ajá. No shit, dude, estaban haciendo eso por culeros, wey. Yo creo, wey, porque no es como que, si, si, cuando alguien se muere, que pones en el periódico, no vas a ponerse le atoró un pedazo de pizza en la garganta, ¿verdad? Vas a decir, oh, este, dejó seis niños, diez nietos, whatever, right? Yeah, wey. Y dice, oh, wey, dice que se sintió bien incómodo, like, damn. Un pinche chiste crudo, wey. That's fucked up, wey. Un pinches enemigos, wey. Yeah. Imagino que él se queda con la pizza, entonces, ¿qué no? O ya le queda ese sabor de que nada, esta pizza tiene... No, ese, wey, va a masticar los pedacitos con cuidado, wey. No, está cabrón. Es que también, no mames, wey, es que también uno, no hay nada más chingón de rellenarte la boca, wey. Y apenas te cabe la soda, wey, y le echas poquitito nomás para que se combine con toda la pinche, ma... Es lo que estás masticando, wey. Es lo que le da el sabor, wey. Y ahí está uno comiendo, wey, como puerco, wey. Fuck, wey. Es que yo a mi morrito ya les enseñé, wey, como chingados, por si se le llega a atorar algo, you know. Y mi morrito, fíjate, mi morrito tan chingón que es, wey. Fíjate, cuando estaba morrido tenía que, ¿no? Cinco años, wey. Porque se le atoró no sé qué chingados, wey. Lo tuve que agarrar, wey, y sas, wey, y de boletos, ¿no? Y el pedo es de que le enseñé y todo el pedo, wey. Y él aprendió que le tienes que pegar atrás y todo el pedo, ¿no? ¿No? Primero, ¿no? Ya después si no sale, pues de volar a la siguiente, ¿no? Y la cosa es de que ese, wey, estaba comiendo. Y estaba dándole la madre, wey. Y que como le hace, así, y que se empieza a pegar el solo, wey. Así se empezó a pegar la espalda, wey. Vamos, que ahí le hace. Te salvaste solo, wey. O sea, ¿cuál sería la solución si estás solo, wey? A agarrarte como, aventarte del lomo, wey, a la espalda. Tú últimas, ¿sabes qué, wey? Suena mamón, wey. Pero si te estás ahogando, wey. ¿Cuál es tu, cuál es la única solución, wey? Te echas un padre nuestro. No sería como, no, wey. O sea, no, no, no funcionaría, wey, si... No sé, wey, si te avientas de espalda, wey. Te avientas de espalda, wey. Y que caigas del lomo, wey. Y que salga el puto hueso, wey. ¿Qué traes, wey? Me voy a agarrar, yo también. No sé, wey. Pero tienes que calar algo, wey. No te vas a morir del putazo, wey. Tienes que concentrar y sacarlo, wey. Tienes que decidirlo. Regreso o me lo paso. No, está cabrón, wey. Porque yo... ¿Qué chingados también que se te atora? ¿Qué? Los pinches huesos de... Las espinas de pescado, wey. Yo me quedé traumado con eso. Fíjate, morrito. No sé quién chingados. ¿Ah? Tienes que comprar filete. Sí, wey. Porque no... ¿Quién me dijo, wey? Creo que mi tía, wey. Se la atoró una espina o algo. Y mi abuelito creo que le... Le tuvo que meter la mano, wey. Para poder sacárselo así, wey. Y... Me acuerdo. Yo no miré, wey. Me acuerdo que me dijeron, wey. Y... Desde esa vez que escuché esa pinche historia, wey. Siempre estoy con... Siempre... Como fíjate, wey. La escuché de morrito, wey. Y todavía, wey. Cada vez que como pescado, wey. Me acuerdo de eso, wey. Neta, wey. O sea que las... Para que veas, wey. Cómo puede impactar a alguien, wey. Ciertas cosas que tú digas, wey. Le digas a los morritos de... Chiquillo, wey. No los puedes paniquear, wey. Los puedes... O sea que... Si... Si de esa manera, yo... Ya como adulto, wey. Ya miro cómo está el pedo. Y todavía me acuerdo. Cuando como pinche pescado, wey. Siempre estoy con el pendiente de eso, wey. O sea que... Yo se me voy a brincar de tema, wey. Pero... ¿Cómo será, wey? La mentalidad de estos cabrones, wey. Que crecen con racismo, wey. Cuando de morrito tal vez les meten un pinche miedo, wey. Que otras razas, wey. Les pueden hacer esto. Y aquello. Oh, vienen a hacer. ¿Sí me entiendes? Como los tiempos de... Cuando decían que... Que estaban asustando a la gente, wey. Diciendo que... Oh, los morenos iban a venir a agarrar a tus mujeres blancas. Que los mexicanos iban a venir a agarrar a tus mujeres blancas. Chaciendo con una pinche güera. Y es el... ¿Sí me entiendes, wey? O sea que... El pedo es de que decían eso, wey. Pero en buena onda veníamos a agarrarlas. No, no... Como en la manera que nos pintaban. Sí, no. No de que... Ah, va a llegar en un caballo. Y la va a agarrar de las pinches patas. Y la va a jalar. O sea, no mames. O sea, viene uno acá como bien romántico. Pero el pedo es de que... Esa era la pinche idea que les metían a estos cabrones de morritos, wey. Y así crecieron, wey. Y ya llegó el pinche punto que votan por Trump. O sea que... No mames, wey, ya. Solución, ya está. La estrategia. Ahí está, wey. Ese es el pinche pedo, wey. Pero ya, lo que te pueden decir de morrito, wey. Te puede afectar un chingo, wey. Te voy a decir también de cuando te ahogas. ¿De qué vas a hacer si te estás ahogando solo? Ya. Estaba viendo porque ayer me acordé porque lo miré. ¿Te acuerdas cuando se encontraron a un cabrón en un barco hundido? Fue Nigeria, wey. ¿Hundido? ¿Se viste la foto? Yeah, wey. Fue hace unos años. No sé qué chingados pasó, pero se hundió el barco. Yeah. O para el otro día... No, como dos días. Fueron a ver qué pedo, a ver a recuperar los pinches cuerpos o lo que sea. Y van los buzos en shit y llegan a un cuarto donde el agua no llega hasta arriba. Yeah. Y se encuentran al cocinero, wey, todavía está vivo. Y está nomás sobreviviendo en un pedacito de aire que hay. Y dicen que estaba en shock, ese wey. Y me puse a pensar, fuck. Ese wey duró dos días debajo del agua en la oscuridad. Pensando que ya se iba a morir. ¿Sabes? Porque dice que se lo llevó. Él estaba en el... No sé si estaba cagando o qué, porque dice que estaba en el baño. Dice que él estaba en el baño y que cuando que entró el agua y se lo llevó hasta... No sé si estaba en la cocina donde chingados, wey. Se lo llevó, wey. Y se encontró con un pedacito donde todavía había aire. Like, no subió el agua y ahí se quedó. Y pues los demás valieron verga, se ahogaron. Wow. Y ya cuando vinieron a ver qué pedo, descubrieron que todavía estaba vivo ese wey. Y estaba ahí nomás en ese cuartito, pero él estuvo dos días ahí, pues a oscuras, wey. Pues debajo del agua y dice que podía escuchar, este... Como los peces o los... No sé qué de dónde chingados estaban, pero... Los animales del mar, wey, que andaban, no sé, sin el barco también. Y pues dice, a ciegas, wey, no podía ver. So, wey, ¿qué estaba pensando ese wey tanto hace esas horas, wey? No, 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 no. You know? Like... Yo no sé qué tan hondo estaban, pero... En esa situación, ¿ahí te quedas o...? A mí yo sé que no puedes ver, pero tratas de decir, fuck it, a lo mejor estoy aquí, puedo salirme y... ¿O qué? Dude, lo que se me viene a la mente es de... De que... Este tiene que ser el primer pinche humano que caga a vagas del agua, wey. Holy fuck, wey. Si estás ahí, wey. O sea, ¿era un cuartito, wey? Yeah. Damn, qué pinche momento, wey. O sea, que el agua que ya estaba ahí adentro ahí iba a quedarse, right? O sea, que si se meaba o se cagaba, iban a estar flotando los cerotes. ¿Sabes? Damn. Solo que tiene una corriente por debajo que se estuviera llevando. Pues sepa, wey, pero... Pinche tiburón iba a llegar. Oh, hay comida. Ay, que su madre, un pinche cerote. La verga, dice. Pinche tiburón se va a la chingada y dice... Está cabrón aquí. No, no quiero pisar la cagada. Todo un pinche héroe ese, cabrón, wey. La neta, wey. Pero qué pinche mentalidad, wey. Sí, es cierto, wey. Qué chingados te viene por la mente, wey. Pero la cosa tal vez que... ¿Sabes qué, wey? En un momento así, wey, yo creo que ya llegas a un pinche... Un estado más como de... No sé si se podría considerar de meditación, wey. Pero yo creo que cuando estás en la oscuridad, wey, y estás simplemente con tus pensamientos, wey. Yo creo que ya tu mente se expande, wey, a otro pinche lugar, wey. Y se expande de una manera, wey, que tal vez te hace sentir así como el... Cuando te metes a esa chingadera donde... Como Chris Farley cuando meditaba en Beverly Hills Ninja. Ándale, wey, así, wey. O cuando estás adentro del agua, wey. ¿Cómo le llaman a esa chingada? En el flotation tank, wey. Cual hay uno en Los Ángeles. Hay uno aquí en Oakland, wey, también, que quería ir, wey. Pero fuck, nomás no me fui, wey. Y ahora con el corona, wey. Tal vez van a abrirlos, wey. Pero voy a tener que ir ahí, wey. Y, um... Nomás me ponen agua en tu tina y cierras los ojos. ¡Ah, no, wey! Le echo de ahí con el pinche salero, wey. Le echo sal, wey. Pinche... No, wey. No sé qué chingados tiene. Pero... No, wey. La cosa es de que tú te metes. Si te metes a uno de esos tanques, wey. Y cierran la puerta, wey. Yo creo que vas a llegar al mismo pinche estado, wey, que ese cabrón, wey. Tal vez hasta menos que él, wey. Porque él estaba en una situación donde... Donde su mente se va de a tiro a otro lugar, wey. Porque en la situación que está, wey. Tú sabes que alguien te va a abrir la puerta y te vas a salir de ahí, wey. En una hora, wey. Pero tú te puedes relajar. Sí, wey. Porque sabes que ahorita vas a salir ese, wey. Ese, wey. Voy a tener que leer sobre ese cabrón. Pero la neta, wey. Ese es pinche... Voy a tener que agarrar la historia de ese cabrón, wey. La neta, wey. Porque... ¿Qué chingados le pasa por la mente a alguien así, wey? O cómo... Yo entiendo que ya aceptaste que te vas a morir. Pero qué largo se le ha de haber hecho eso. Porque no sabes si es de día o no tiene reloj. Que puede ver qué hora son, en sí. Como... ¿Sabes el güey de Vsauce? El pelón que hace videos así como de ciencia, en sí. Una vez estuvo con Joe Rogan. Hace un chingo de años. Anyways. Hizo un video de qué te pasa... Qué pasa en tu mente si estás, este... Como en un cuarto sin nada. No sabes qué hora son, nada de eso. Y él estuvo tres días en un cuarto todo blanco. Sin reloj ni nada. Tenía su comida. Tenía una taza de baño, en sí. No tenía que leer, nada. Más él solo. Y... What the fuck? Y es un trip porque te das cuenta, like, oh, shit. No entiende qué hora son. Porque ese güey está aburrido y se durmió. Y se despierta y está hablando a la cámara. Y dice, güey, yo creo que son... Ya es viernes. Porque iba a estar jueves, viernes, sábado. Y dice, ya es viernes. Yo creo que es hora de desayunar. Y son las ocho de la noche del día que entró. Son como... Todavía es jueves. Yeah. Eso estaba de qué chingas va a pasar a su mente. Si él piensa que ya es viernes y ya para el otro día va a salir. Y apenas va a ser este... Y apenas todavía es jueves, you know. Ahí te empiezas a volver loco, like, como que estás atrapado, you know. Yeah. Y sí llegó el punto ese güey que se paró en la puerta. Como que, fuck this, me voy a salir. Like, ya no aguanto. Y abrió la puerta y la cerró otra vez como, nada. Tengo que terminar este pinche experiment. Pero te empiezas a volver loco porque no sabes... Pues no sabes si es día o noche, you know. Damn, ese es lo culero, güey. No, de las... También de como de las personas que están en isolation, güey. Güey, le fue a hablar con uno de ellos antes de meterse en ese cuarto. Como el... Como el Chapo, güey. ¿Te viste la entrevista del Chapo, güey? Que lo despiertan bien temprano. Sí, güey, que lo está entrevistando el señor. Dice, no, pues yo me porto bien y todo el pedo. Le dice, yo no he hecho nada. Yo lo entrevistan al señor aparte, güey. Dice, bueno... Que le dice, sí, vimos la de narcos, güey. Sí, güey. Dice el cabrón. Oye, cabrón, pues ya te escapaste dos veces de la pinche cárcel, güey, you know. O sea, pero aquí en Estados Unidos ya es otro pinche pedo, güey. Para que... Para que se escape de aquí, güey. Fuck. Está pelada, güey. La neta, güey. No, yo creo que ya estuvo. No, lo del... Sí, güey. Pues simplemente lo reemplazaron y ya, da, güey. No sé quién chingados... Voy a tener que ver la de narcos para saber quién lo reemplazó. Porque es la única manera. Una, nomás para cerrar. Yeah. Estás hablando de que en Whiter no te gustó ese papel. En su papel que hizo de narcos and shit. Holy fuck. La manera que cierra el show cuando está hablando con el cop. El final de la serie. Que es dos o tres. Oh, man. That was so badass. Fue como the best moment de toda la pinche serie. You know? Mira, güey. Cuando le empieza a break down, ¿qué va a pasar? Yeah, yeah. Oh, hell yeah. El pedo es de que... Para mí, güey. Que después de esta... Narcos, güey. Y cuando empieza otra vez Hollywood a andar en lo normal. El cual no sé si va a suceder o no. Diego Luna va a estar agarrando unos pinches papeles bien perros, güey. Ya mayor, güey. La neta, güey. Un poquito más de adulto. A esta edad, güey. You know? Porque ya es como... Como que ya tiene esa madurez, güey. Físicamente, güey. Para establecerse en unos papeles, güey. Donde puede ser un impacto, güey. En la película, güey. Y el papel que hizo ahorita con Narcos, güey. Simplemente le abre las puertas, güey. Para que lo puedan considerar, güey. En unas escenas o en unas películas. O unos papeles así de estilo pinche alpacino, güey. O así, güey. Porque la neta, güey. Si se la rifa, güey. Bueno, querían que le hiciera la de Scarface, ¿no? ¿Te acuerdas que te había dicho? No, shit. ¿Y qué pasó con eso? No, usted. Pero si yo no... A mí me va a valer más de si la hacer o no. Pero, este... Que lo hayan considerado, está cabrón. Pero ayer me había... Se me había olvidado de una película, güey. Que había visto el trailer en el cine. Es el 2013. Ajá. Que se llama Elysium. Algo así. Oh, yeah. Y sale Diego Luna. Y también sale el que la hace de Escobar en Narcos, güey. Oh, yeah. Esa película está perra, güey. Yo no sé por qué chingados la gente no... Son películas que de a tiro... Son un poquito más allá, güey. De la capacidad de muchas personas al pensar en situaciones o... O pinches momentos como esos, güey. Que pueden suceder en el futuro, güey, ¿no? Suena muy... Tony Foster también. Sí, güey. Suena muy exagerado, güey. Pero esa película se me hizo bien perro, la neta, güey. ¿Es el güey que hizo la de District 9? Yeah, güey. Es el mismo cabrón, güey. Oh, shit. Yeah, güey. Ese güey no sabe hacer películas malas. No, güey. Ese güey tiene unas ideas, güey. Que de a tiro, güey. Nomás hay ciertas personas, güey. Que siguen ese tipo, güey. Yeah, güey. Tienen que mirar esa. Yo me acuerdo que vi el trailer en el cine. Y dije, oh, fuck. Tengo que ver esa movie. Y después se me olvidó de todo. Y que esa movie existía. Y ayer, y ayer porque estaba buscando, estaba viendo un video de gigantes. Y luego, ¿qué, güey? Y güey estaba explicando qué es lo que dice en la Biblia. Qué es lo que dicen los judíos, whatever. Y dijo que era, ¿a dónde te vas? No sé qué. Y hay un lugar que creen, no sé si los judíos o quién. Que se llama Elysium. Bla, bla, bla. Y no sé qué es. No es como el paraíso. Y dije, Elysium, ese nombre me suena. Qué chingados he escuchado. Es un programa. Y le busqué y salió la película. Y dije, oh, shit. Ahora, güey. Ahí va a sacar. Y así, ya me acuerdo que se la iba a ver. ¿Y hasta ahorita no la has visto? No. No, mames. Ayer, digo que ayer me acordé. Oh, apenas fue ayer. Pero vale cuatro dólares. No sé si me voy a esperar. No, dude. Esa película tienes que verla ahorita, güey. Está perra, güey. La neta, güey. That's fucking badass. Pero anyways. All right, cabrones. Ahí se suscriben. Estamos en pinche YouTube. En Instagram. Estamos en Facebook. Para que le den un pinche like, cabrones. No mamen. Y también ahí. ¿Dónde estamos? Estamos en Patreon también, güey. Si quieren donar a estos pinches servidores. Y el pedo es de que... ¿Dónde más estamos, güey? No. Y nomás ponganlo en Google, güey. Salimos. Por Radio Mamona y se va a salir. Yeah, sale Radio Mamona. Ahí andamos. Ya saben donde quiera. Y síganos también en YouTube, cabrones. Para poder... No sé si la neta sí quiero transmitir en vivo o no, güey. Fuck that. Pero estaré chingo. En YouTube, para que vean las máscaras. Se me olvidó agarrar la información de este señor, pero... ¿Otra vez? No, ¿sabes qué, güey? Neta, güey. Agarra la información, güey. ¿Qué se me hace que le vamos a tener que hablar, güey, al señor, güey? ¿Puedes decir quién habla? ¿Quién habla? Eh, señor. ¿Algunas máscaras? No, pues... Luego, luego de Radio Mamón. O sea que... A ver qué pedo. Pero ahora, pues, cabrones. Ahí nos vemos para la otra. Big Monster's Dog. Big Monster's Dog.